Estoy en el aserradero. Voy por él. Ten cuidado, Deacon. Recuerda que hay... Una maldita orden enorme aquí. Sí, lo recuerdo. Gracias, Deacon Fuera. Muy bien, Deacon Fuera, donde te escondes. Otro sitio de nero. Me pregunto si hay algo dentro de esa unidad médica móvil. ¡Guil! 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 ¡Gracias! 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 Bien. Lo necesitaba. Ya está. Luzes, vueltas, son buenas. Las luces, vueltas, son buenas. ¡Maldita sea, esto los atraerá a todos! ...operada bajo jurisdicción federal. Esta zona está bajo la ley marcial. No se resista a Nero ni a la policía. ¿A quién vamos? ...mando de bebés, caras... ...de la barra... ...siga moviéndose. ...aquellos que intenten pasar las barricadas... ...recibirán... ...así como tienen su... Un inyector de nero, justo lo que el doctor ordenó. Bueno... ...me sentía un poco mal. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!